El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral y el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se instalaron en sesiones permanentes desde la mañana del domingo 6 de junio, con lo que dio inicio la jornada electoral. Muy temprano, la presidenta del ITE, Elizabeth Piedras Martínez, llamó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto de manera libre. Durante todo el día, ambos institutos, que transmitieron las sesiones a través de sus redes sociales, dieron cuenta a la ciudadanía sobre el desarrollo de la jornada, que transcurrió en términos generales de manera pacífica, aunque con algunos incidentes, como lo reportó Mirna Eugenio Garduño Ruiz, vocal de organización electoral. Tlaxcala se mantiene en color verde del semáforo epidemiológico de COVID-19 como resultado del descenso sostenido que la entidad ha registrado en el número de contagios y fallecimientos por esta enfermedad. En su más reciente actualización del semáforo epidemiológico, la Secretaría de Salud Federal dio conocer que por octava semana consecutiva, ningún estado estará en color rojo del 7 al 20 de junio de 2021. No obstante, las autoridades sanitarias llamaron a la población a no relajar las medidas, como son la sala a distancia, uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos y el lavado constante de manos, con el propósito de evitar el incremento de contagios de COVID-19. Cabe señalar que el pasado 10 de mayo, Tlaxcala se convirtió en el primer estado del centro del país en pasar a color verde en el semáforo epidemiológico, por lo que el gobierno del estado informó que se mantienen los protocolos sanitarios aplicados hasta el momento y gradualmente se reactivarán más actividades. Coyotes de Tlaxcala lanzó su convocatoria en busca de nuevos elementos tlaxcaltecas de cara al torneo Apertura 2021 de la Liga de Expansión MX. Las visorías se realizan este 7 y 8 de junio en la cancha del Estadio Tlahuicole y son para las categorías 1998 a 2002. El registro comienza a las 8.30 de la mañana. En la Ciudad de México, a partir de este lunes 7 de junio, inició el regreso gradual y voluntario a clases presenciales, indicaron autoridades capitalinas. Por su parte, en el Diario Oficial de la Federación, se señaló que el término del ciclo escolar será el próximo 9 de julio de 2021. Se hizo mención que el retorno a clases presenciales será escalonado, por lo que se adoptará un sistema mixto con clases presenciales y el programa Aprende en Casa. El presidente dominicano, Luis Abinader, se aplicó el viernes su segunda dosis de vacuna contra la COVID-19 Sinovac, biológico de procedencia china. El gobernante acudió a un centro de vacunación ubicado en la Escuela Benito Juárez del populoso sector Cristo Rey, en la capital dominicana, donde además inspeccionó cómo se desarrolla la jornada de inoculación. No se pierda la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. Muy buenas noches.